La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra A la Tierra La Tierra Pero mi matrimonio desde que yo empecé con el tango ha sido, como te digo diciendo, un romance porque ya jamás pude dedicarme a otra cosa Era más blanda que la cua Yo soy una actriz del tango, eso es lo que soy. En la recepción del hotel uno llegaba, se identificaba la señora Romanazzi, viene para el show de Tal Salón, cuando uno llegaba a la habitación del hotel, encontraba un ramo de rosas, perfumios de nebrante. ¿Estos ángeles oran así? Nosotros los artistas no mantenemos un centavo guardado, no tenemos con qué pagar salud, no tenemos con qué pagar arriendo. De manera que yo sí pienso que debe haber la ley del artista, yo he oído nombrar eso. Es que es la ley del artista, pero yo no la he podido ver por ninguna parte. Y no sé para qué sirve tan poco. Y me susto tener mensuales, ¡qué risa! ¿Yo qué poco? Cero, cero, cero. Cago un pájaro sin luz. Que duele, de verdad que duele. Porque la lucha ha sido muy larga. Y miras a otras y no hay nada, no tienes nada. ¿Cómo vamos a poder decir que pelearlo? A seguir sobremuriendo, mijo, porque es que uno aquí ya no sobrevive, sobremuere.